...que ha dejado la victoria de Rafael Nadal en el mundo entero. No hay más que ver las portadas de hoy en la prensa para entenderlo. La prensa deportiva española podríamos decir que está en éxtasis, pero también los periódicos generalistas de nuestro país llevan a sus primeras páginas esta gesta del tenista. Por supuesto, la prensa extranjera, El Marciano, dice el diario francés L'Equipe, además, lógicamente, de otros prestigiosos diarios mundiales. Todos vamos a recordar dónde estábamos este 30 de enero. El de ayer fue un domingo para la historia. Toda la mañana pendiente de él, haciendo la comida a ratos. Fue apoteósico. Yo no he visto una cosa igual en todos los días de mi vida. Un domingo en el que todo el mundo se paralizó durante más de cinco horas ante la pantalla.